Fue inaugurado el Riviera Maya Film Festival 2012 con la presencia del actor dos veces nominado al premio Oscar, Ethan Hawke, quien junto al gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, y la directora del evento, Paula Chaurant, realizaron el acto protocolario de inicio para la exposición de 68 películas desde este corredor turístico internacional. Además, 11 proyectos fílmicos estarán en competencia por el premio Kukulcán, máximo reconocimiento del festival destinado a la distribución cinematográfica. En breve entrevista el histrión norteamericano Ethan Hawke, quien ha sido elogiado por su trabajo en 2004 por su papel en Después del Atardecer y en 2001 por Día de Entrenamiento, externó sus deseos de que la primera edición del Riviera Maya Film Festival tenga el éxito que se merece, principalmente porque tiene como sede un destino de gran importancia y conocido por sus bellezas naturales en todo el mundo. Debe ser un gran festival y tiene una ciudad internacional que en combinación donde todos quieren formar parte de algo y conmigable. En este momento, así podemos combinar estas cosas trayendo ideas y cultura. Por otro lado, me complace apoyar y participar en cosas positivas como un festival de cine con este tema. Por su parte, el gobernador del estado, Roberto Borja, destacó la relevancia de que en la entidad se realice por primera ocasión un evento de esta magnitud, subrayendo que está recibiendo todo el apoyo y soporte para que pueda ser un festival exitoso que dure muchos años. Es el único festival que está apoyando este año en todo México. Hay otros festivales que ya están bien establecidos, como el Festival Internacional de Cine de Morelia y otros festivales, pero este es el único nuevo que hay en México y creo que tiene todo el soporte para poder ser un festival que dure muchos años y además va a ser muy exitoso. Cabe mencionar que dentro de la alfombra roja transitaron, previo al evento inaugural, diversas caras conocidas de la escena nacional como Arcelia Ramírez, Itatí Cantoral, Valentino Lanús, nobles directores, entre otros.